Queridos hermanos, me he fijado en Mateo 16, 24. El que quiera venirse conmigo, que se niega a sí mismo, ¿qué más? Que cargue con su cruz y que me siga. Dos frases, la cruz y mi cruz. La cruz, la de Cristo. Esa es la cruz que salva, la cruz con mayúsculas. Además, el diablo rechaza la cruz de Cristo, porque ha sido derrotado en la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es la cruz redentora. Ahí aprendemos lo que es el amor de Dios. Dios nos ama tanto que no solamente es hecho hombre, ha muerto por nosotros en la cruz. Y mi cruz es ese conjunto de dolores, sufrimiento, problemas, frustraciones, etc., etc., que nos cuestan sobrellevar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tengo que poner, mi cruz en la cruz. Dice San Pablo, sean hostias vivas, hostias santas, hostias agradables a Dios. ¿Qué significa hostia? Ofrenda. Haz de tu vida una ofrenda a Dios. Entrégale todo tu ser a Dios. Y la cruz que tienes no te va a aplastar, porque has puesto tu cruz en la cruz de Cristo. Y para ello hay que tener una sólida vida interior. Rezar todos los días, frecuentar los sacramentos, dejarnos guiar por la Virgen María. Ella nos enseña a estar al pie de la cruz, a abrazar la cruz de Cristo, poner nuestra cruz en la cruz, con mayúsculas, la de Cristo. Vamos a pedir a la Virgen, nuestra Madre, que nos ayude a llevar las cruces de cada día, con alegría.